Bueno, la pandemia, ya lo saben, nos ha traído una serie de complicaciones, mucha gente tuvo que perder su trabajo, a mucha otra gente le recortaron el salario, cerraron negocios, han sido meses muy complicados, está pasando, pero está pasando de a poco todavía, estamos en una situación de emergencia, y más de uno, más de una familia, siempre está preguntándose cómo hacer, cómo hacer para generar ingresos adicionales, quizá yo tengo un trabajo estable, probablemente, tengo un trabajo estable, pero no me alcanza para cumplir con todas mis necesidades, tengo deudas que pagar con el sistema financiero, así que una pregunta recurrente siempre va a ser, ¿cómo hago para generar nuevos ingresos? Aquí algunos consejos bastante prácticos y sobre todo emocionales, hay mucho de emotividad en todo esto. A ver, lo primero es quitarse la vergüenza, dejar la vergüenza a un lado, la vergüenza de vender algo, quizá yo ya tengo un trabajo, genero ingresos, pero vamos, puedo vender algo, veo quizá una necesidad que pueda satisfacer, pero primero hay que quitarse la vergüenza, hay que decir, no, qué vergüenza, qué van a decir mis amigos de la oficina, qué van a decir mis familiares, qué van a decir, no sé, quien sea, hay que dejar la vergüenza de lado, si vemos que hay una necesidad que podemos satisfacer, bueno, compremos un producto, brindemos un servicio, pero vendamos, no hay ningún tipo de vergüenza en vender, porque a través de las ventas podemos generar nuevos ingresos, pero la primera barrera que hay que pasar muchas veces es la vergüenza, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la emotividad, con la mente, cómo sacamos esos pensamientos de nuestra cabeza, así que perdamos la vergüenza en principio. Segundo punto, olvidarse del miedo a tener más, ¿cómo es el miedo a tener más? ¿Quién tiene miedo a tener más? Pero sí, muchas veces nos conformamos, muchas veces ya tenemos un ingreso fijo, estamos tranquilos con nuestro trabajo y decimos, bueno, con esto me alcanza, yo vivo tranquilo, pago mis deudas, vivo cómodamente, no necesito quizá más, pero no tengamos miedo a querer tener más, ¿ah? No tengamos miedo a generar más ingresos, porque por ahí tengo una habilidad que todo el mundo me dice, oye Omar, tú eres muy bueno, no lo sé, para la venta de mascarillas, por decir cualquier cosa, tienes una facilidad para poder proponerle nuevos negocios o nuevas ideas a las personas, bueno, si identificamos una potencialidad, si identificamos una habilidad en nosotros, no tengamos miedo a explotar esas habilidades, quizá tenemos un trabajo, ¿no? Que no necesariamente nos define, hemos estudiado para algo, pero además podemos hacer otras cosas, quizá somos contadores y lo hacemos muy bien y generamos un ingreso a través de nuestro trabajo de contabilidad, pero por ahí también nos gusta la música y somos excelentes guitarristas, por ejemplo, podemos desarrollar esa habilidad, podemos potenciar esa habilidad y quizá generar ingresos a través de cosas que nos gustan, no tengamos miedo, entonces, a querer tener más. Otro punto, y que está relacionado con lo primero, a que te valga el qué dirán, no importa el qué dirán, no pensemos en el qué dirán, van a decir, siempre van a decir, la gente siempre va a opinar de absolutamente todo, que de eso no nos quepa ninguna duda, siempre van a opinar a favor, en contra, neutral, de cólera, de risa, todas las personas tenemos una opinión sobre algo, a veces las decimos, a veces no las decimos, pero si queremos generar ingresos, queremos aventurarnos en nuevos emprendimientos, embarcarnos en nuevos negocios, pues nos tiene que importar muy poco el qué dirán, a menos que estemos haciendo algo ilegal, ahí sí nos tiene que importar el qué dirán, pero si estamos tranquilos, si queremos desarrollar nuevas habilidades y encontrar nuevos negocios, nuevas formas de generar ingresos, que no les importe, señor, señora, el qué dirán los vecinos, los amigos, los primos, eso es lo de menos. Y finalmente, pero no menos importante, lo decíamos también hace un momento, aprovechar los talentos que uno tiene, y también las redes sociales que van de la mano, y decía, explotar aquellas cosas que nos gustan, porque a veces en lo que nos gusta, en lo que amamos, podemos generar ingresos, podemos ver una oportunidad de negocios, quizá usted, señor, señora, sabe mucho, porque le apasiona un determinado tema, quizá usted sabe mucho de carros, por decir cualquiera, usted sabe mucho de vehículos, de carros, le apasionan los motores, y aparte tiene su trabajo ya, pero si es algo que le apasiona, le divierte, le emociona, que siente que el tiempo se pasa muy rápido cuando habla o investiga sobre eso, bueno, a darle, por ahí podemos abrir, digamos, un negocio relacionado a eso, y usemos las redes sociales, las redes sociales nos permiten potenciar justamente estas habilidades, nos permiten vender mucho más, nos permiten tener mucho mayor alcance, nos permiten poder segmentar además el público al que queremos llegar, entonces no dejemos las redes sociales, porque hay diferentes tipos de redes sociales, y tenemos que saber cuál es la que mejor se adapta a nosotros, pero sobre todo, perdamos la vergüenza, que no nos importe el que dirán, perdamos el miedo a querer ganar más, y tratemos de desarrollarnos y de generar ingresos con las cosas que nosotros amamos, porque así no solamente vamos a tener más dinero en los bolsillos, sino que nos vamos a sentir mucho más plenos, porque vamos a hacer lo que nos gusta. Con esto acabamos claro y sencillo. Bueno, vamos a una pausa y venimos con más aquí en Economía para Todos.